Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia, acá en la pantalla de la televisión pública. Andy, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar acá en este programa donde tratamos de contagiar un poco de la curiosidad que sentimos, que al final de cuentas lo más peligroso de la curiosidad, como dicen los amigos nuestros, es que es contagiosa. Es que es contagiosa, tal cual. Es hermoso hacer este programa. Hoy tenemos un programazo tremendo, hermoso. Y vamos a arrancar con una clase magistral súper interesante. Vieron que en Argentina tenemos el orgullo de tener un ecosistema de tecnología espacial que no para de crecer. Está buenísimo. Y uno de estos actores principales es la empresa VEN, que yo estoy segura que muchos de ustedes se acuerdan, porque ha tenido un rol súper importante en, por ejemplo, la producción de estos satélites que estuvo lanzando nuestro país hace unos meses. Y hoy vamos a estar charlando con... Con Marcos Actis. Él es no solo presidente de VEN, sino que es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Y además nos va a hablar de un proyecto muy particular, porque VEN es una empresa que a muchos les sonará familiar. Por ejemplo, desarrolló junto a la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, el SAOCOM, A y B. Pero hoy nos va a hablar de algo que es muy novedoso, que es que Argentina está desarrollando un lanzador de satélites. En particular se llama Tronador 2. Los que han ido a Tecnópolis capaz que lo vieron. Ah, puede ser. Porque está ahí el modelo. Ah, perfecto. Claro, claro que sí. Bien. Pero recibamos entonces ya mismo, sin más demora, a Marcos Actis. Muy bienvenido, Marcos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Qué orgullo, qué orgullo. Bueno, que comience la clase. Bueno. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por venir acá. La verdad que nos saliera un montón. Un gusto. Empezamos por el principio. ¿Qué es un lanzador? Bueno, muy buena pregunta porque siempre se habla de lanzadores y mucha gente no entiende. Lanzadores es un cohete que en la parte de arriba lleva un satélite o una otra cosa, o astronautas también, pero en este caso el argentino va a llevar satélites. Puede llevar uno, dos, muchos satélites, depende de la carga útil. Ese es el lanzador. ¿Y cuántos países tienen sus propios lanzadores? Alrededor de diez, diez países y algunos que aspiran a tenerlos. Argentina es un campo ideal porque tiene, bueno, tiene el recurso humano, que ya lo ha demostrado desde hace décadas. Y además tiene el territorio, una base de lanzamiento que puede lanzar sobre el mar y sobre todo lo que hoy está haciendo furior en el mundo, que son los satélites de órbitas bajas, como los que lanza SpaceX, que es lanzar órbitas LEO, que son órbitas de baja altura, que dan vuelta a la Tierra. Y Argentina tiene no solo un lugar de lanzamiento, sino de seguimiento, tanto en Córdoba, en Tolguit, y ahora está poniendo una base de seguimiento de satélites en Antártida, que no solo sirve para seguir los satélites, sino cuando uno lanza el lanzador, va siguiendo la trayectoria del lanzador. SpaceX usa los servicios de Argentina cuando el lanzador pasa sobre América. Qué buen dato, no sabía. Y el tronador 2, ¿qué carga útil va a poder tener? ¿Qué satélites y qué tamaño más o menos van a poder lanzar? Y aspiramos, uno aspira a poder lanzar satélites del tipo de Saucón a futuro, que son de 3.000 kilos. En lo inmediato vamos a pensar en satélites de 400, 500 kilos. Puede ser, como ya te dije, un satélite de 500 kilos o varios de 50 kilos. O CubeSat, como el que se hace en la universidad, que pesa 3 kilos o podría llevar, no sé, 20, 30 de esas. ¿Y en qué etapa del desarrollo se encuentra? Mirá, el desarrollo estaba muy avanzado hasta 2015. Bueno, se fue frenado su desarrollo y ahora volvemos a dar un impulso al lanzador. Lo importante que hay que entender que no es solo el lanzador, es toda la infraestructura que también está alrededor del lanzador que Argentina tiene en construcción, la base, la fábrica en Pipina, los bancos de ensayo que hoy está haciendo INVAP, porque hay alrededor de 50 empresas que trabajan para VEN, que es el contratista principal de CONAE, la Universidad de La Plata sería el contratista principal junto a INVAP de VEN. Todo es una cadena de desarrollo y el recurso humano es lo más importante y en Argentina realmente están muy bien formados, de hecho, no lo llevan, entonces tenemos que formar más. Además, Argentina ya ha fabricado satélites, ahora con el lanzador es como que tiene independencia total, ¿no? Exacto, eso lo dijiste muy bien. Argentina también es líder en la fabricación de satélites, de satélites estos que decía yo que dan la vuelta, que son los de Orbitaleo, los científicos que hace CONAE, va CONAE junto a INVAP y INVAP hizo los geoestacionarios para ARSAT. ¿Qué es un geoestacionario? Un satélite que está arriba del ecuador que siempre está fijo y lo podemos ver siempre fijo en el cielo. Además está mucho más lejos, ¿no? Está mucho de 36.000 kilómetros, claro. Si ya nos emocionábamos cuando nuestros satélites iban al espacio, imagínate lo que va a ser en el momento en que además sea con nuestro propio lanzador. ¿Qué le aporta eso a la Argentina? Y soberanía, como lo decían ustedes, ingreso de divisas, porque podríamos ahorrarnos el lanzamiento que sale alrededor de 60, 70 millones de dólares lanzar en un lanzador. ¿Y podríamos lanzar satélites de otros países? Obvio, sí. Y no solo de la CONAE, de INVAP, de las empresas mismas como Satellogy, las universidades, los países vecinos, que ningún país de Latinoamérica tiene esta capacidad de hacer satélites y hacer lanzadores, ¿no? Sí, qué orgullo, la verdad. ¿Y cuándo va a estar listo? Bueno, esperamos los primeros... ¡Cansiosa! ¡Cansiosa, sí! Sí, perdón. Sí, obviamente. Si esto no se hubiese interrumpido, me acuerdo el plano original que se había hecho allá con Corrado Baroto, era alrededor del 20, 24, íbamos a poder hacer los primeros lanzamientos de Bahía Blanca. Esto se ha retrasado y esperamos retomar los lanzamientos en Capetina, que es acá en la provincia de Buenos Aires. Esto es muy federal. Tenemos Córdoba, Buenos Aires, Bariloche. Pensamos que en el 2024, 2025, a principios de 2025, podríamos hacer ya un lanzamiento de prueba con el nuevo motor que se está construyendo desde Capetina. Y a fines de la década, estos son proyectos de largo plazo, son proyectos de Estado, no son de gobierno. No, totalmente. Hay que cambiar la lógica, total. Hay que cambiar la lógica. Esto es un proyecto de largo plazo. En el 2028, 2029, estaríamos lanzando de Bahía Blanca. ¿Y por qué es importante acceder al espacio? Sobre todo es porque esto derrama en las otras industrias. A nadie le cabe duda que el desarrollo aeronáutico de la fábrica militar en Córdoba en el 50 es lo que generó la metal mecánica que hoy tiene Córdoba y que sea un polo de producción automotriz. Normalmente las tecnologías de alta tecnología, las inversiones en alta tecnología que lo hacen en el mundo, derraman en otras empresas. Es así. La aeroespacial es tractora de las demás industrias. Y bueno, podemos hablar del litio. Nosotros nos tocó trabajar en baterías de litio. El tronador, las primeras pruebas, llevaban batería de litio, igual que los primeros satélites, el SAC-D. Y eso hizo que aprendiéramos la tecnología del litio y hoy usamos en electromovilidad. Nosotros estamos haciendo electromovilidad gracias a eso. La Universidad de La Plata está poniendo junto a ITEC una fábrica de baterías de litio, la primera en el país. Y todo eso empezó porque tanto el INISTRA como la Facultad de Ingeniería fueron demandadas por la CONAE para cuestiones espaciales. Y ahí fue el inicio del litio en la universidad. Y después pasó a ITEC. Y bueno, hoy en día estamos haciendo una fábrica en la universidad junto al CONICE-ITEC. Es impresionante, ¿no? Como la industria espacial en el mundo también ha traído desarrollos. Yo no sé si es un mito o no, pero yo he escuchado la del velcro. Que ahora usamos... Eso es una tecnología espacial originalmente que hoy usamos en la... Sí, eso lo decía Miguel de San Martín el sábado que estuve en una reunión. Y además decía el teflón. El teflón. Y se sirve para que los huevos fritos no se peguen. ¿Qué te parece? Mandaste a telete, cohetes, visitaste a otros planetas. Pero no hay que quedarse en eso. Yo creo que lo que mueve la cuestión espacial es el querer... La gente quiere ver cosas nuevas, el conocimiento. A todos nos atrae el espacio. No tenemos que ser ingenieros para que nos atraiga lo desconocido. Marco, se nota mucho el entusiasmo y la pasión que tenés por este proyecto. Te quería preguntar, y estamos de acuerdo, siempre lo decimos mucho acá, esto de que es importante porque también, sobre todo con lo espacial, pasa mucho que atraes a muchos jóvenes y gente que se entusiasma porque hay algo en el espacio que es muy atractivo, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿cómo te imaginas vos el momento en que el tronador lleve su primer carga útil al espacio? ¿Cómo lo vas a sentir en ese momento? Sería mi sueño cumplido. Yo desde chico soñé con ser astronauta. Me pensaba que tenía que ir a Estados Unidos para lograr esto. y poder ver qué se puede hacer acá en Argentina, con los chicos, con el entusiasmo que tienen los chicos, y ver chicos, pibes jóvenes que tienen el mismo entusiasmo que yo, y que ya no tienen que estar buscando para ver qué carrera los permitiría llegar a ese sueño. Hoy existen, las conocemos, la televisión permite difundir estas cosas, las redes. Y me parece, bueno, mi sueño es ver desde Argentina un lanzador llevando un satélite construido en Argentina, con tecnología argentina y que orbite el espacio, y ser seguido desde Argentina por nuestros propios técnicos. O sea, tener el lanzador va a significar que tenemos la cadena de la tecnología espacial completa. Claro, desde el lanzador, el satélite y además toda la producción de obtener esa información, procesarla y que sea útil y difundirla. No, realmente es un orgullo para nosotros, sí que es espectacular. Estamos con muchas ganas de seguir bien de cerca este proyecto y vamos a estar ahí en el lanzamiento, seguramente. Ojalá se entienda de nuestros gobernantes que estas son políticas de largo plazo y que no se necesitan grandes inversiones puntuales, sino mantener las inversiones a lo largo del tiempo. Y obviamente Argentina tiene muchísimas necesidades, pero si nosotros no agregamos valor agregado a nuestras materias primas, el territorio va a llegar un momento, se nos va a terminar y ya no tenemos dónde sembrar. Entonces, la única valor agregado que no tiene techo es la tecnología. El resto de las materias primas tienen techo. Entonces, como digo yo, cuánto una tonelada y media de satélite sale 230 millones de dólares. ¿Cuántas toneladas de sojas tengo que tener para juntar 230 millones de dólares? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y esa es la especialidad de Ben, los productos tecnológicos de alto valor agregado. Sí, igual nosotros, mi sueño también es que Ben siga los pasos de INVAP sin competir con INVAP, pero sí complementándonos con INVAP. Hay muchos trabajos que se están haciendo en conjunto. Los bancos de ensayos para Ben lo está haciendo hoy INVAP. Los bancos de ensayos es porque el lanzador cuando funciona sufre mucho movimiento, estrés, calor y que hay que chequear que esté todo bien. Exacto. El motor tiene que ser probado. Si bien anda a pocos segundos, tiene que probarse. ¿Y por qué es una tecnología que pocos países tienen un lanzador? El lanzador pesa con combustible alrededor de 100.000 kilos, 100 toneladas, pero en vacío no llega a 5.000 kilos. Todo es combustible lo que lleva arriba para poder llegar al espacio. Entonces, es una tecnología muy fina, estructural, mecánica, electrónica, que hay que lograr para que todo eso funcionando llegue al espacio. Y no tenemos la posibilidad de probarlo. Hay que ensayarlo y después cuando se lanza, para que no falle. Que, bueno, obviamente fallan como ha fallado a SpaceX y le han fallado más de uno. Sí, totalmente. Habrá que tener paciencia realmente. Sí, sí, sí. Puedes fallar, como decía tu santo. Puedes fallar. Así que hay que tener paciencia. Pero bueno, Marcos, muchísimas gracias. La verdad que está buenísimo y, como decimos, es un proyecto de largo plazo, así que probablemente puedan volver varias veces acá a la Liga de la Ciencia a contarnos cómo han avanzado. Ojalá. Bueno, me encanta. Muchísimas gracias por haber venido. Y, bueno, muchísima suerte. Los seguimos bien de cerca a todo el proyecto. A ustedes. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Marcos. Y ustedes no se vayan, que ya seguimos con más la Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la Televisión Pública. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia es alfa, es veta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia y queremos que nunca te pierdas lo que ocurrió en el mundo de la ciencia durante los últimos siete días. Así que vayamos a ver las Noticias Científicas de la Semana. Noticias Científicas de la Semana. Modifican el sexo de caballos clonados. Por primera vez en la historia de la clonación, se registró el nacimiento de un caballo genéticamente idéntico al ejemplar que le dio origen, aunque de diferente sexo. Según publicaron científicos argentinos en la revista PLOS ONE, la razón se debió a una pérdida espontánea del cromosoma. También lo vinculan a una situación imprevista de estrés que enfrentó el cultivo del tejido para obtener el ADN de las células del macho que se clonó. Pero eso no le quita su cualidad de clon. A pesar de trabajar en el área desde hace casi 20 años, el biotecnólogo a cargo, Gabriel Vichera, reconoció que nunca había oído ni leído nada similar. Es realmente muy insólito. A partir de lo ocurrido, buscamos literatura sobre el tema y encontramos casos aislados en ratones, lobos y perros. Pero no hay antecedentes en caballos, enfatizó el doctor en ciencias agropecuarias. Nuevo plan para salvar a los huemules. En noviembre pasado nació el primer huemul de la recientemente creada Estación de Rehabilitación y Recría Yonem, que funciona bajo la supervisión de la Fundación Yonem en la provincia de Chubut. Y esto constituye toda una novedad, ya que hace más de 7 décadas que en el país no nacía un huemul en cautiverio. La finalidad de la Estación de Rehabilitación y Recría es generar grupos de huemules para reintroducirlos en ambientes de alta calidad nutricional que históricamente fueron ocupados por este animal. En Argentina solo quedan entre 300 y 500 huemules, fragmentados en unos 60 grupos a lo largo de 1.800 kilómetros de los Andes. Videojuegos que evita casos de abuso sexual infantil Un equipo de psicólogos, psicólogas y psiquiatras de tres universidades latinoamericanas diseñaron un software interactivo que busca detectar posibles casos de abuso infantil y el grado de vulnerabilidad al que se encuentran expuestas las infancias y adolescencias. Se trata de un videojuego llamado No Abs, No al Abuso Sexual, para niños y niñas de entre 6 y 12 años que presenta distintas situaciones donde suceden abusos más frecuentemente, en las relaciones intrafamiliares, escolares y con desconocidos. El trabajo fue realizado por especialistas de la Universidad de Flores, Argentina, la Corporación Universitaria del Caribe, Colombia y la Universidad César Vallejo, Perú. Un estudio para combatir la tuberculosis Un equipo de investigación del Hospital Universitario de Barcelona descubrió un nuevo marcador que permite predecir si una infección por tuberculosis puede evolucionar hacia el desarrollo de la enfermedad. El trabajo fue publicado en la revista Pathogens. Buscan saber cómo y por qué la infección con un determinado vacilo termina derivando en la manifestación de la enfermedad. Globalmente, solo el 10% de las personas infectadas la acaban desarrollando. El hallazgo podría permitir el diseño de una vacuna capaz de evitar la progresión de una enfermedad que afecta a 10 millones de personas cada año en el mundo. Estamos en la provincia de Entre Ríos. Nos vinimos a esta belleza natural llamada Parque Nacional El Palmar. Vinimos a conocer a un biólogo que trabaja acá desde el año 1992. El día está hermoso. Vayamos a visitarlo. Estela, ¿dónde estamos? En el Parque Nacional El Palmar, aquí en Entre Ríos. Bueno, la ciudad más cerca es Ubajay, que es a 5 kilómetros, y después Colón a 54 kilómetros. El parque se creó en 1966, ¿no? ¿Me podés contar un poco la historia? Bueno, hubo unos vecinos que se preocuparon porque alrededor se empezó a desmontar. Y bueno, este palmar es muy importante, es el palmar más grande de acá del país, en realidad. La palmera Yatay, ¿no? Y bueno, ese grupo de vecinos propició la ley para que se creara el parque. Y en el año 65 se aprueba la ley. Y en el 66 se publica en el boletín, se expropia con esa ley a estancias que componen toda esta área. Y bueno, el Estado paga los juicios que se hicieron en ese momento. Y bueno, en el año 71 empieza a funcionar el parque. Aristóbulo, ¿me contás tu trabajo, cómo empezó y hasta el día de hoy, desde el año 92, como gestor de los proyectos científicos del parque? Bueno, yo llego a este parque nacional que tiene como objetivo, como se ve, tiene su nombre, el palmar. Conservar primariamente el ecosistema de palmar. Y el ecosistema de palmar, en aquellos tiempos, se había detectado que estaba amenazado por la invasión de árboles exóticos. Mi trabajo específicamente fue encontrar soluciones a estas invasiones. Empezamos con lo que nosotros le llamamos el control selectivo manual, que fue buscar técnicas para ir eliminando a los árboles que venían invadiendo. Particularmente estamos hablando del paraíso, que es de China, India, el ligustro, la ligustrina, el crataegus, que es una piracanta que también es de China. Todos esos llegaron con la ocupación humana. Hay una historia de uso previa al parque, que es principalmente el desarrollo de una estancia ganadera. Con sus puestos, sus parques, en este caso un casco, que en sus jardines se habían traído plantas que terminaron siendo invasoras. Parques no diagnostica esto. Y tenía una práctica que todavía la tienen, la visión, llámese más tradicional, del manejo de los parques nacionales. Es que cuanto menos, más intangibilidad, menos actividad humana, mejor. Pero resulta que se fue viendo de que sacarlas, en este caso todas las vacas de golpe, trajo como consecuencia la invasión de plantas. Pero no solo árboles, sino que también crecieron los pastos nativos de esta zona. Y ni como nada, no había animal que se los comiera, porque las vacas habían desplazado a las poblaciones animales, particularmente a los herbívoros nativos. Entonces no había quien se comiera el pasto. Y el pasto creció, y se acumuló material combustible para los fuegos, y apareció el problema de los fuegos. Cuando decís que el principal objetivo de la creación del parque tenía que ver con la conservación del medio ambiente, era fundamentalmente el tema de que no había crecimiento de nuevas palmeras hacia muchos años, ¿no? Se crea el parque. Empieza a funcionar en 1971, y pasan 30 años para darnos cuenta que las palmeritas no crecieron. A pesar de que ya habían empezado a hacer el control de las especies invasoras. Claro, las especies invasoras en realidad no afectan directamente a la palmerita en esas primeras etapas. No lo afectan. Las especies arbóreas invasoras lo que producen es la transformación de un pastizal en un bosque cerrado de plantas no nativas, exóticas. Entonces en esa transformación, la mayor parte de la biodiversidad, empezando por la vegetal, se pierde, porque la mayor biodiversidad de este ecosistema está en las hierbas. El pastizal este que estamos viendo tiene en número de especies una diversidad semejante a una selva subtropical. Se hicieron estudios de dinámica de poblaciones de las palmeras, en particular grupos de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, y hubo dos tesis y encontraron que el responsable de la predación de las palmeritas en esta nueva etapa, que era la de Parque Nacional, eran los jabalíes euroasiáticos. Los jabalíes euroasiáticos son selectivos para comer y en el invierno, sobre todo, posan y buscan los cogollos de ciertas plantas, entre ellas las palmeritas. Y una vez que se supo esto, que los responsables eran los jabalíes, hicieron algún tipo de intervención que permitió ahora sí el crecimiento de nuevas palmeras, que ya se ven algunas en el parque, más jóvenes. Llegamos a la organización de un plan, nosotros decimos el plan de control de mamíferos exóticos invasores, en donde incluimos a los cazadores de las comunidades vecinas. Acá, digamos, del año 83 en adelante, se plantea que los parques no tienen que estar cerrados, tienen que estar abiertos, en comunicación y beneficiando en lo posible a las comunidades vecinas. Y entonces, en este marco, nosotros invitamos a los cazadores, con quienes en muchos casos tenía la administración un conflicto, la administración de parques nacionales. ¿Por qué? Y porque parte de esos cazadores solían ser cazadores ilegales. Pero la propuesta fue, nos podemos encontrar con esta gente y replantearle, porque parece que están interesados en cazar los jabalíes. Bueno, así incluimos a los cazadores de las comunidades. Este plan tiene 15 años de desarrollo. Ya en el tercer año, el análisis de las curvas poblacionales que hicieron otros grupos de científicos, en particular el laboratorio de ecoepidemiología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dieron cuenta que habíamos controlado el jabalí. Habíamos bajado la población y la habíamos mantenido baja. ¿Y había aumentado la población de palmeras? Y esa era la otra pregunta. Entonces invitamos de vuelta al grupo de agronomía que hizo el estudio y volvieron y encontraron una cosa que es un poco exagerada, uno diría. Que había un aumento entre el 600 y el 3.400% de las palmeras juveniles. Ha cambiado el parque, ha cambiado el parque, porque hay tanta cantidad que los pastos que habían crecido en cantidad después que se sacaron las vacas, están siendo pastoreados tremendamente. Por ciervos, pero no solo por ciervos, sino también por los carpinchos. Vaya cosa, esto nosotros no lo habíamos, no teníamos la hipótesis de que al controlar el jabalí se pudiera aumentar la población de ciervos y de carpinchos. Y si bien esto no lo tenemos todavía resuelto, la hipótesis es que los jabalíes comen las crías de ciervos y carpinchos. Y al limitar la cantidad de jabalíes le dio lugar al aumento de estas poblaciones. Con el aumento de estas poblaciones los pastizales cambiaron, porque hoy día son casi parecidos a aquellos tiempos de las vacas, con un pastito cortito. Aristóbulo, y todo esto que me estuviste contando, según entiendo implica algo así como un cambio de paradigma, ¿no? Porque la imagen que uno tiene en el guardaparques o en la política de cuidado de los ecosistemas es la de no meterse. Y vos me estás contando ahora que hay algo diferente, que es la de tratar de meterse cuidadosamente para lograr objetivos específicos que podamos tener con los parques que creamos. Esto llevó a que en el plan de gestión del Parque Nacional El Palmar se planteé exactamente lo que vos decís, un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que se le llamó del no tocar al conservar interviniendo. ¿Qué significa esto de conservar interviniendo? Conservar interviniendo es que esa naturaleza, que se suponía armónica, se suponía autosuficiente, en donde la presencia humana era dañina. Bueno, nosotros encontramos que Parques Nacionales tenía que intervenir porque había problemas, que son los que fuimos enunciando. Entonces las personas ya no éramos un factor negativo, ya éramos necesarios. Aristóbulo, vos naciste en el interior de la provincia de Buenos Aires, fuiste a estudiar a Capital Federal, estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, sos biólogo, pero desde el año 92 estás acá. ¿Qué te atrapó? ¿Qué te mantiene acá? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? Bueno, por un lado yo desarrollé una identidad fuerte como trabajador del Estado. Y entonces hice carne a los problemas que tiene que resolver el Estado argentino. Eso ha sido muy fuerte en mí. Y en particular hubo algo que yo observé cuando llegué a este parque, que seguramente no es ajeno a ningún argentino, que es la discontinuidad en el tratamiento de los temas. Entonces tuve con la corazonada de decir, bueno, me quedo acá y emparcho un poco este problema de la falta de continuidad. Y ha dado ciertos resultados. Por lo que nos contás realmente y por lo que vemos y leemos dio muchos resultados. Así que nada, agradecerte, muchísimas gracias por recibirnos y mucha suerte de acá en adelante con todos los proyectos científicos tan apasionantes que lideras, que gestionas. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos siempre. Los esperamos para la próxima. Porque hay más preguntas y más ciencia. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Se suele decir que la vida moderna es muy estresante. No como la vida en la antigüedad que era re tranqui, con una esperanza de vida de 22 años y la amenaza constante de la peste bubónica. No quiero desmerecer tu estrés porque no hay wifi, pero sus mecanismos biológicos están con nosotros y con muchas otras especies desde hace miles de años. Han asegurado nuestra supervivencia aún en ausencia de señal de celular. La respuesta fisiológica de estrés puede aparecer tanto por la presencia de un oso que nos viene a atacar, como a Leo DiCaprio, o por un examen. Tenemos dos alternativas. Enfrentamos la amenaza o huimos de manera cobarde. Recomiendo huir en el primer caso y ser valiente para el segundo. La respuesta de estrés nos prepara para lo inevitable. La sangre va hacia las extremidades para que los músculos nos ayuden a rajar o a pegar fuerte. El corazón late rápido, las pupilas se dilatan y sudamos al opagote. Hay varios culpables de esto. Por un lado, la adrenalina, sustancia con la que estarán familiarizados por películas como Pulp Fiction, en la que revive un personaje luego de una inyección directo en el corazón. Por otro lado, una hormona llamada cortisol, a la que muchos conocen en forma de corticoides, que se inyectan en la nalga para bajar la inflamación y te la deja dolorida. Me contó un amigo. La liberación de cortisol está controlada por tres estructuras. Dos de ellas, el hipotálamo y la hipófisis, localizadas en el cerebro, y otra llamada glándula adrenal, que se halla por encima de los riñones. Ante una amenaza, como por ejemplo la aparición inesperada de un ex reciente con quien disputamos la custodia del gato, el hipotálamo y la hipófisis mandan señales hormonales a las glándulas adrenales, que liberan cortisol. La respuesta de estrés debería ser rápida y corta, y terminar cuando ya huimos o nos enfrentamos a la amenaza, estemos vivos o muertos. El aumento de cortisol no debería durar mucho tiempo, porque, entre otras cosas, te apaga partes del cerebro involucradas en el pensamiento reflexivo y la toma de decisiones, como por ejemplo la corteza frontal. Pensá que si viene un mono con una navaja, no te conviene empezar a medir la dirección del viento, o fijarte si tenés una banana para intercambiar por el cuchillo. Lo que conviene en ese momento es actuar rápido sin medir demasiado las consecuencias. Pero, ¿qué pasa cuando esta respuesta no finaliza en un lapso breve? El estrés prolongado en la vida adulta puede causar caída del cabello, sarpullidos, infartos de miocardio y predispone a trastornos psiquiátricos. Así que, acórdate de respirar profundo, meditar o pegarle una pared, lo que te haga bien. Pero aún más importante, el estrés prolongado modifica las conexiones del cerebro, y sus efectos son más persistentes si ocurren en el cerebro en desarrollo. Por eso, hay que cuidarse, y sobre todo cuidar a los pibes y a las pibas y a los bebés, y ayudarlos a lidiar con las situaciones estresantes, para que aprendan que, si bien a veces pasan cosas feas, el estrés normalmente es tan pasajero como las nubes de tormenta, y luego sale el sol del bienestar y la alegría. Último momento del programa, llegó el momento del Club del Nerd, el club que nos encanta. Siempre Uge y yo estamos esperando que llegue este momento del programa, porque nos reunimos con otros nerds que hacen cosas increíbles, como la que van a ver ahora. Estamos con Diego y Agustina de Book Cassette, y tienen un proyecto increíble, hermoso. Bueno, cuéntenos, bueno, gracias por venir, cuéntenos, ¿qué es un cassette? Bueno, primero que nada, para gente de 15 años para abajo, ¿qué es un cassette? ¿Qué es un cassette? Claro, empezó por el principio. Nosotros hicimos una exposición ahí en Tecnópolis, y muchos chicos se acercaban y no sabían ni siquiera lo que era el cassette, así que lo primero empezamos por eso. El cassette, no sé si conocen. Se los presentamos. Es un dispositivo de reproducción de música, como lo fue el vinilo, como lo fue el CD. Bueno, clásico en los 80. La particularidad que tienen los cassettes es que usábamos una Virome Vic para rebobinarlos, para no gastar la pila del Walkman. Para volar atrás la canción, porque no saben lo que es rebobinar tampoco. Tampoco, porque ahora vos ponés tal canción, después tal otra. Ir para atrás. Porque en realidad era para ti, muchas veces, con el que lo pasabas, ponías play, tenías el rebobinado y para adelante. Pero muchas veces uno lo rebobinaba. Es más, puedo hacerlo para, quiero sentir esta emoción que no siento hace... Sí, sí, vuelve, vuelve tiempo atrás. Yo no lo hago, claro. Esto para desde mi... A ver si para este lado va bien. No lo hago desde hace tantos años que me voy a... Oh, esto es como volar al pasado. El ruidito. Sí, la explicación de eso básicamente era que en el Walkman el rebobinado te comía toda la pila. Ah, claro. Lo mejor era sacarlo y darle con la lapicera manualmente. No, no, sentí esto porque es como volar al pasado. Y también cuando se trababa, cuando la cinta se trababa, se doblaba un poquito, convenía sacarlo y hacerlo mecánicamente. Me encanta. No lo estás haciendo para otro lado, ¿no? No, cometiste el error y este error infame que ocurría. Lo hizo para otro lado. No, no, esto no. Bueno, en fin, entonces acá era algo magnético, ¿no? Se leía acá en esta cinta magnética, está grabada la cinta. Bueno, esta cinta, si no la tenés bien conservada en una cajita, sin humedad y demás, estas cintas se llenan de hongos con los años o se desmagnetizan a los 20 años aproximadamente. Así que lamentablemente mucha gente que tiene casete en la casa los ponen, si tienen una casetera, por casualidad los ponen y no van a funcionar bien. Entonces nosotros lo que hacemos es usar casete que ya no funcionan, que nos donan, que conseguimos así de todo reciclado y los transformamos en este nuevo dispositivo que adapta. No sé si lo están tomando. Ahí está, mira, perfecto. Adapta la manera de leer de los nativos digitales que están acostumbrados a leer en pantallas y en oraciones cortas. No, es una cosa increíble. Está buenísimo. Escrolear, estás escroleando. En una manera de leer, escroleando. Es increíble. Es buenísimo. Es el pasado que se resignifica en el futuro. Exactamente. Pues tú para adelante y para atrás. ¿Cómo se les ocurrió hacer esta maravilla? Claro, la verdad. No hubo un momento así como en volver al futuro que me golpeé la cabeza con el lavabo y dije, breca. O sea, lo primero que me llamó la atención es que yo una vez había un libro muy largo y muy caro, entonces me lo bajé de internet. No recomiendo la piratería. Pero me lo bajé de internet y lo leí en el celular. Y lo leí, lo leí en dos días, me lo leí todo y después lo vi en físico y era un libro de 700 páginas. Y dije, me lo leí rapidísimo, no me di cuenta. Y ahí leyendo y demás vi que se cree que los jóvenes de hoy en día no leen, pero en realidad leen muchísimo más que lo que leíamos antes porque están todo el tiempo leyendo contenido en internet. Quizás no leen literatura o ficción, pero están todo el tiempo. Dele que te dele con leyendo en Instagram, en Facebook, viendo Reels. Claro, sí. Entonces, bueno, dije, estaría bueno hacer una manera, algún dispositivo que acerque a los jóvenes a leer ficción adaptándolo a su manera de leer. Me encanta. Y bueno, craneando y demás, pensando en lo que se puede hacer algo escroleable, derivamos en esto que además tiene un componente que atrae a los jóvenes y también, no quiero decir, a los viejos, porque yo tengo 30 años y lo viví también. A los millennials. Claro, a los millennials por un lado y a los centennial por el otro. Y nada, como que el objetivo primordial siempre fue difundir literatura. Pero hicieron un objeto hermoso además de difundir literatura. Bueno, la mejor manera de difundirla es con esto, con un objeto coleccionable, nostálgico. Y que dé gusto tenerlo en la biblioteca, que sea vistoso, que llame la atención, tiene eso también coleccionable, que da ganas. ¿Cómo es, Agustina, la experiencia de la gente que se acerque y lo ve por primera vez? Ay, fue muy hermoso la experiencia que tuvimos en Tecnópolis de ir, como la gente va descubriendo, primero sin entender, que personalmente a mí también me pasó al principio, que como él lo inventó, yo al principio no lo entendía, y después poder manipularlo, poder verlo y ver cómo funcionaba ese descubrimiento de, wow, cómo se les ocurrió, qué es lo que tiene adentro, porque también uno ve el rollo y dice, pero ¿y qué le pusieron? Y bueno, le pusimos cuentos, le pusimos poesías. Algunos piensan que es electrónico, no lo entienden. Nos hacen preguntas en Instagram de si es electrónico, si es una pantalla, como... Todo analógico. Sí, 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 todo un dispositivo mecánico para la lectura. El nombre de la patente, porque está en proceso de patente, es dispositivo mecánico de lectura por desplazamiento o scrolling. ¡Oh, qué bueno! ¡Cassette para los años! Quedaba mejor buscassette. Claro, no, no, pero está buenísimo. Lo estamos atentando acá en la Argentina, ¿no? Sí, sí, por ahora estamos esperando que salga esa patente. Sí, tenemos que conseguir la internacional, ¿eh? Para que... Sí, es un berenjenal que todavía no me metí, pero en algún momento... Sí, recién estamos empezando e incluso también nos mandan de países limítrofes que lo quieren tener y todavía no estamos haciendo envíos internacionales, claro. Pero nos encantaría, o sea, solo la ilusión de pensar que esté en otros países. Ahora lo tenemos en otras provincias que llevamos para enviar a toda Argentina y ya nos hace una ilusión hermosa. Sé que esté en otros países, sería increíble, pero bueno, paso a paso también. ¿Y cómo eligen los contenidos? Bueno, lo primero por ahora es usar contenido que sea de dominio público para evitar entrar en cuestiones de derechos. Me encantaría subir a Borges, ponele, pero... Todavía no, no te fue. Mañana la tengo a María Codama, claro, tocándome la puerta. Acá yo me agarré una Alfonsina Stornig, que me encanta. Es hermoso. Y nada. ¿Tú me quieres blanca? ¿Cuál tenés? A ver, vamos a ver. O sea, el primero que ves es tú me quieres blanca, pero ahí entran, hay 14 poemas. Perfecto. Es como, entran como 15 páginas de un libro. 15 páginas, mirá. Esa es otra limitación. A veces nos piden que, ¿por qué no editan tal cuento? Bueno, El Principito. Hermoso cuento, pero no es tan, no entra, digamos. No es tan corto como los que tenemos editados ahora. Qué bárbaro. Mirá, es ideal para una cita nerd, ¿eh? Me parece que enamoras a cualquier nerd con esto. Es un hermoso regalo. Es un hermoso regalo. Es un hermoso regalo. Yo ya quiero, necesito hacer muchos regalos, muchos bucacettes. Acá, mirá, tú me quieres blanca, tú me quieres agua, me quieres espuma, me quieres de nácar, que sea su cena. Pero es hermoso, hermoso. ¿Y cómo fue creciendo? ¿Desde cuándo están? Y desde que los subimos a las redes, dos meses aproximadamente. ¿Dos meses nada más? Ah, ¿dos meses nada más? Es que explotó. Sí, subimos como el proceso, así un videíto en un reel y tuvo más de un millón de vistas, sigue teniendo. ¡Wow! ¡Qué locura! Y nada, nos piden de todos lados y como es tan artesanal, podemos hacer, no sé, 10 por semana. Porque, ¿cómo los hacen exactamente? Ah, 10 por semana, ¿puedes hacer? Sí, por ahora, no sé, tenemos dos meses, vamos viendo. No, no puedo creer. ¿Tienen suficiente casete? Sí, nos donan de todos lados, sí. Ah, sí, sí. El mismo mecanismo del Instagram, de las redes sociales, hace que la gente te mande, te done. Yo tengo un par. Bueno, lo de mi mamá, le voy a decir qué dones también. Y de paso le sacamos un par de cosas de la casa. ¿Y esta parte cómo la hacías? Porque acá yo veo que es un casete dividido al medio, ¿no? En las dos puntas. Sí, imagínate un casete. Sí, si lo abrís. Lo abrís. En realidad usamos dos casetes por cada casete. Sí. Y ampliamos todo. La cinta, en vez de cinta, la transformamos en rollo de papel y ampliamos como con tubos todos los soportes. Y eso, el plástico, es policarbonato alveolar que también es de descarte, también es reciclado. Ah, re bien. Porque cuando cortan los techos, para hacer techos con eso, siempre vas a un contenedor de un lugar que hace techos y demás y está lleno de ese material, de lo que sobra, de los cortes. Y estuvieron en innovar, ¿no? El premio que entrega el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. ¿Cómo les fue? No, ya que nos hayan convocado nos sorprendió y nos llenó de orgullo porque si vos ves los competidores, los ganadores fueron algo relacionado con la vacuna del COVID, una técnica para extraer litio. Claro, claro. Nosotros estábamos ahí con, como que no se entiende si es algo tecnológico, si es algo artístico, algo más cultural. Claro, claro. Todo, es todo eso. Está barro. Pero nos fue, no ganamos, pero nos fue increíblemente bien en lo que es la reacción de la gente. Éramos como el stand donde estaban todos, ¡oh, eh, un casete! Estaban todos como... Claro, recapamos por eso. Sí, sí, nos fue bastante bien. Sí, sí. ¿Y ustedes de formación qué son? Yo soy bailarina. Superaron, me encanta. Soy bailarina. Sí, gestora cultural. Ella metió todo a la pata para... Yo lo que tengo relacionado con la literatura es que tengo un bookstagram, se le dice, de literatura. ¿Qué es un bookstagram? Un bookstagram es como... Un instagramer de literatura. Un instagramer, como un bookfluencer, se le dice también. Un instagram de literatura, donde... Recomendás, criticás, difundés. Recomiendo todo, comparto muchas cuestiones de la actualidad relacionadas con la literatura, como... ¿Y escribís también? ¿Todavía no? No, todavía no. No, todavía no. Mirá, no, pero reinteresante eso. Vos ya venías, compartimos literatura y de literatura actual encima que... No, de actualidad relacionada con literatura universal, básicamente. En literatura universal. Pero bueno, a partir de ahí, hicimos también como a través del crowdfunding, a través de esa cuenta de Instagram, como los primeros pasos de bookstagram, lo financió por ese lado, con gente dándonos como apoyo económico. Y nada, a partir de ese Instagram terminamos en esto y el impulso que nos dieron los seguidores de ese Instagram nos ayudó un montón también. Y no soñas que haya una persona, como una grande, como no sea, se me ocurre Leila Guerriero, que somos fanáticos acá de ella. Sí, sí, sí. Que publiques su primer... Por ejemplo, a vos también te encanta, sí. Bueno, acá somos fanáticos. Sí. Por ejemplo, ¿no te gustaría que ella publique una crónica que es su primera edición? La va a tener que hacer de 10 páginas, pero me encantaría, sí. ¡Me vuelvo a leer! O sea, tenemos dos meses, podemos imaginar miles de cosas. Pueden votar muchas cosas. Mi idea más al sentido del objeto, me encantaría que se vean, no sé, en bibliotecas populares, en escuelas, como articular por ese lado, como para acercar pibes a que lean clásicos y demás. Claro. Encima hacemos como una selección, no sé, yo pongo Kafka y todos te dicen la metamorfosis y la metamorfosis. Y la metamorfosis la consigues en cualquier lado. Yo seleccioné dos cuentos como más profundos, más críticos, más... Mirá. La idea es dar a conocer cuentos como que te abren la cabeza. El de Charlotte Berking-Gilman es de una feminista de la segunda ola que tiene unos cuentos increíbles y capaz no es tan conocida. Mirá, al hacerlo en este objeto se lo regalas a alguien y llega esta obra que capaz no te llega de otra manera. ¿Tienes formación formal, digamos, en literatura o sos un autodidacta? No, no, yo leo desde muy chiquito y nada, yo viajaba mucho al trabajo en tren, como dos horas y media por día y ahí como que retomé mucho la lectura en ese viaje y me hice un Instagram que se llama Lector del Tren. Ah, bueno, yo escuché hablar de tu Instagram en el Lector del Tren. Sí, le está yendo bastante bien. Y nada, como que es por ahí. No sé si es hobby, es parte ya de mi identidad, leer como que siempre, pero bueno, ficción y literatura. ¿Y vale preguntarle cuál es la relación entre ustedes? No, 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 me parecía, me parecía, pero no queríamos asumir. Y bueno, un poco de estructura, de experiencia también en, qué sé yo, en contabilidad, en administración. También empecé a empujar que vaya más por este lado, que me parece genial y con tanto soporte, contenido de buena intención, además, para la literatura y la cultura. No, 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 realmente, bueno, nosotros, el Club del Nerd es una de nuestras secciones favoritas porque nos encanta conocer proyectos como los de ustedes y cuando se entrelazan así, tanto literatura, con arte, con ciencia, con tecnología, con nostalgia, me encanta como entrelazaron todo y también me encantan sus remeras. Estaba muy bien, se vinieron los dos con las remeras de Bucasset. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, en nuestro Instagram es Bucasset, como aparece en el logo, no sé si... Bucasset, ahí está. O el lector del tren. O el lector del tren, de ahí pueden también llegar a la página. También tenemos TikTok. ¿También es Bucasset en TikTok? Sí. Genial. Bueno, nos encanta, mil, mil gracias por venir. Yo ya quiero, nada, decir muchos. Le dejamos uno para que pongan en la... ¡Ay, me la repito! Me encanta que empezamos el programa lanzando satélites y ahora terminamos con esta pieza de artesanía hermosa que mezcla tecnología y arte. Y le auguro un futuro hermoso. Mil felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, muchísimas gracias. Y a nosotros, Andy, se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa, pero por suerte volvemos. ¿Cuándo? La semana que viene en la Liga de la Ciencia, en la pantalla, por supuesto, de la televisión pública. ¡Chao! Hasta la semana que viene nosotros nos quedamos scrolleando nuestro Bucasset. Leyendo, leyendo. Leyendo un poco de literatura. Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.